Comenzamos las actividades a las 6 de la tarde. Tenemos un número de inscriptos de 60 chicos inscriptos para cursar presencial y unos 20 para cursar una segunda etapa que va a ser presencial pero mediada por la tecnología a través de videoconferencias. Ayer comenzó, los presentes más o menos eran 50, pero bueno, algunos tienen tiempo de sumarse y la semana que viene vamos a continuar durante todo este mes, más o menos un mes y medio. Recuerden, secretario, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros? Nosotros esta propuesta la hacemos con el objetivo de que los estudiantes de nivel medio que ya están pensando en estudiar las carreras de ingeniería empiecen a conocer la universidad, a conocer los contenidos, las metodologías, empiecen a vivir la universidad y también que los ayude a decidir si realmente la elección que han hecho es la adecuada y como un objetivo también un poco, digamos, más profundo es tratar de que se saquen un poco los miedos y que vayan viendo que se puede estudiar ingeniería y que no importa la orientación del colegio, cualquiera puede estudiar ingeniería. ¿Y qué contenidos se abordan en este curso? En este curso principalmente son los contenidos disciplinares centrados en lo que es matemática y física y también está prevista realizar una actividad que tenga que ver con la carrera y la futura profesión, con esta intención que te comentaba anteriormente para que vayan visualizando lo que es la profesión del ingeniero. ¿Es para todas las ingenierías que estén interesados los chicos en cursar? Claro, es un curso común para todas las ingenierías, para nuestras cinco carreras centrado en las disciplinas, como te comentaba, y después, bueno, en la etapa de febrero se dividirán por carrera y cada uno seguirá su disciplina. ¿Más o menos un mes de duración tiene este curso? Tiene una duración de siete semanas, un mes y medio. La primera instancia, esta que es presidencial, a la que pueden venir los chicos que son de acá de la ciudad y la segunda instancia, la misma duración, pero cursado a través de videoconferencia apuntando a que más o menos el 45% de los inscriptos son de afuera de la ciudad.